Miren, si, si, lo del seco, vaya miren, esto, esto, esto es serio Ah, vaya, entonces esto es serio, porque aquí en este grupo hay soplonas Ah, a ver, hasta me quedo ahí sentada Ah no, sopladas quise decir hija, sopladas, sopladas, vaya, hay soplonas Y me han dicho no solo uno, ni dos, ni tres chambrosas, que la mexicana, la que anda de chismosa Diciéndole los errores a los inútiles Que levante la mano, ¿quién te dijo eso? Yo se lo dije, yo se lo dije Que yo fui, son cuatro, no tres, cabrón Todavía le dije a la mexicana Miren camarada, le voy a decir una cosa Puedo ser metida y todo, como dicen aquí, que yo lo he dicho Pero a lo mejor son ellas y me echan culpando a mí Y cuando yo sé que no se puede decir nada Es porque sé que no se puede decir nada Porque acuérdense que la mexicana quedaba hasta allá, se quemó En ese entonces no sabía yo nada Ni había nada, la regla Primer día de trabajo era Y quemando, hay ansia Y yo, vaya, obviamente Y desde entonces aprendió En ese entonces no sabía Vaya, ahorita, todas las chambrosas que te han dicho Vuela, chicle Vuela, becí Vuela ¡Diablo! 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 Puedo meter las manos al fuego Yo ahorita Porque no he dicho nada Y ahí está un diote Va, metelas al fuego y te creo Ahí hay el oro Ahí hay el oro Ahí hay el oro, está bien Ahá Que caiga un rayo en el centro Mejor a ver ¡Diablo! Ya te va a caer ¡Diablo! 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 Pero si le dieron a este Másico porque ya tenía Sí Sí Y por eso es que te dije a vos, Besi Que cuando llegas y agarra Igual el diablo Mira, Besi Cuando vos venís Y agarras la rama del diablo Y empezas a hacerle así Y a reírte Él va a saber que está mal Es que Mire, vaya, tal vez Mire, les voy a decir la verdad Tal vez seco Tal vez no le dijeron Pero como nosotros abrimos Y lo primero que hicimos Fue reírnos cuando vimos Entonces ahí él ya sabe Por eso hay que ser así como parejo Este bueno, este malo Siempre hay que reírnos Para despistarlos Sí No, que está feo Depende Si no sirve Si no sirve Decir que está bueno Y si está bueno Decir que no sirve O como te de la gana Para que no sepan Que no se rean Nomás que vean Y ya Y que no se rían Porque si va bien Es que es inevitable Hija, cuando yo destapé Eso del seco Como no me va a reír O mira O probar Esos frijoles de Kevin Cree que no va a dar risa Eso Estas pinchas Andan diciendo Que yo ando Andan diciendo Que yo ando De chingota Sabes que ando Haciendo yo Ando viendo Para los errores Por eso que yo me voy Así a ver A uno Solo Tiene que venir A ir acá ¿Qué le falta? ¿Qué le falta? ¿Qué le falta? No te puedo decir No, amigo mío Amigo, eso Esto no es bruto Y me dice Es que fíjate Me dice Que a chinga Me preguntó Que si había cocinado Sí ¿Qué le hemos ido? A chinga A chinga Si si había cocinado Y le dijo Que sí Entonces le dije Que le vas a echarme Y les le consomemos Para que no me... ¡A chinga! La historia de consomemos Pero es que miren De verdad De verdad De verdad Qué vergüenza De hombre Miren No saber Hacer frijoles fritos A los 25 años No tenía mujer Soltero O sea Qué diablo Tiene un modo feo Es así como Que pesado Pésimo Y aparte de eso No sabe ni siquiera Cocinar Feo también Hasta la mamá Le dijo Le aseguro Que usted Ni siquiera sabe Cocinar Tamales Pique Le dijo Yo siento Mucho Es muy agujado Pero como voy a decir Sabes mi mamá O sea Como te decía Gracias mamá Era sarcástico Gracias mami Gracias mami Te quiero Sarkasmo Sarkasmo Por eso digo Es que no saber Cocinar a los 25 años Frijoles fritos Es el colmo ¿Para que usted puede Jocelyn? Sí No Lo quisimos allá Pero por lo menos Me salieron Pero por qué La nadie le ayudó ¿Por qué? Porque la nadie No hizo el frijol ¿Qué es lo que usted? Ella lo hizo Ah ya pues Porque ahí estaban Bueno Va Entonces Entonces Pero ese Kevin Es una vergüenza De hombre Si lo siguen atacando Donde la Nayeli La Daisy Y vos también Jodielo Porque con vos Trae como una rencilla Por ser de San Salvador Los dos Pero se lo hizo A propósito Entonces Pero como Pero que O sea Porque le había bajado O como quien dice Para que prueben esto ¿Sabe cómo lo dijo? Si la chambrosa De la Alejandra Me lo ha dicho Como cinco veces Que solo el mismo Era blanco Pero ahora Ahora amarillo Lo tiene O sea Que como usted Era blanco Y vieja amarilla Ahora amarillo No, pero ya Cambio de colores ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque son Porque son menores Que él Eso lo enoja A él le duele Que así como La Nayeli O la Daisy En ellas dos Porque son menores Que él Y en ellas Se enoja Porque tiene una carrilla Porque son de San Salvador Los dos Y porque la dicha Sabe más que él O hace más cosas que él Y a Dios Es emocionado Más que él Obviamente Lo frijol Es que él ya está Mejor que Japón O sabe que ha hecho él Claro Escúcheme Lo que yo iba a decir Es que no es todo Porque seamos los mejores Sino que Kevin Desde la edad Finalmente yo lo bloquea Él anda algo así Conmigo Que nomás Tiene oportunidad Y me tira No Pero también Conmigo Y me venía a responder Pero ahorita Porque por lo de la Pero a la mexicana También le habla así Bien pesadito Quiero pasarte el dedo así Le decía Yo dame una cuchara Tengo a pasar Dedo Voy a tres segundos Usted si quiere Para que se la pasa Como no Yo siempre Y no siempre he dicho Que la versión masculina De la Nayeli Vaya de la ex Nayeli Dos días me ha durado De la Uno apenas ahora Vale pero me ha durado ¿Y cuándo empezó? Ayer pero Ayer Pacasoso Ahora Nomás Ayer empezó El cambio Pero ahora Lo aplicó Por lo menos Es que esta hipotas Está haciendo FMLN Y te dijiste Que el cambio Es cambio Si Ajá No se lo promete No se lo promete Como los areneros Mire pues ahora Voy a maquillar Se peinó Mire ve Ese cambio Es que mire ve Yo se que si Pero por lo menos Andamos a serita Que vos Uuuu Ey Corina Le encargamos Al chile Le encargamos Al chile Pero no para Que le ayude Para que lo ayude Nos ayude A nosotros A acabarlo Si es que no dice nada Es que no importa Si se enoja Hija Mire Mire Le vamos a poner No se han metido Le vamos a poner Un ejemplo Hija Mire Cuando estaba La innombrable Aquí Ya sabe La ex de Armando Viera Estábamos en un En un Este Inútil Y Armando Como se Descuadraba Rapidito Entonces vino La innombral Y empezó A descuadrarlo Y entonces le dijimos Ayúdenme a descuadrarlo Mal Le dijimos nosotros Y dijo la pobre innombral Ay como no son ustedes Los que después sufren Dijo Pues camarada Ajá Tenía razón Pero viera Pero viera después Pero viera después Pero viera después Llorando Vino Después que la habíamos descuadrado Le dijo Le dijo un montón de cosas Llegó aquí Ya ven Que le dije La había La había maltratado Le había hecho un montón de cosas Porque la había acabado Con nosotros Porque ella se había puesto De favor de nosotros No me entiendo la parte Le digo yo Que si ella va Y me dice algo Ella sí va a lograr Que él se nos opresenta El chile Vaya todo esto El chile va a hacer Los mercados de masa Y eso lleva verdura Verdura Ajá Es que algo más Va a hacer alguna cosa Va a hacer salsa No va a pasar Sí Ajá Pero va a hacer alguna presentación De algo Va a hacer alguna presentación Pero tiene Algo tal vez O sea Si le quiere hacer verdura Sí pues como yo Opcional El caballo Eso eso Porque él ahí tiene En el zanahoria Si yo le pregunté A lo mejor el recaudo Que lleva Y me dijo que es A la salsa No hijo Porque papá vi Que estabas acolchando Es que la chinga Como se ha ido Hasta llamen A el sapo No hemos visto Ni a chinga Ni a la que La chinga La ropa Sí Ajá Hasta si en la ropa Sí Pero es que lo que pasa Es que siempre va a rinconar Allá Porque sabe Que nosotros aquí Pasamos recto La botella de agua Que anda ahí La apagó La anotó Ah no Vos me la vas a anotar Dijiste cuando ella agarre Anotámela por favor Dos coras Que huele a quemado Este Armando Le voy a decir Que onda pechuga Que onda ahí Que onda pechuga Ahora que vas a hacer Ya rellenarlo ya ¿Qué onda pechuga? Que va a ser Para calle Y lo vamos a rellenar Tengo miedo Yo me quito Mejor No es que no está así No le va a chispar Porque comienza manteca Eso no tiene agua No Si no tiene agua Déjenlo 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 No Nosotros no le agarrábamos Que no le iba a chispear Ay gracias No te lo ha chispear No es que no te lo ha chispear Es que yo quería ver el miedo que tenía Es que tenía miedo Fue claro En serio Como no Mira es lo que yo dije Mira Lo que yo dije Mira cama Que no le iba a chispear No Este bicho Es el que está haciendo De todos De todos los hombres Si Pensé que me lo iba a estar acabando Pero no Hasta la Jocelyn Que no sabe nada Yo sé que no sabe nada Le dije Yo iba Para escolar Le dije Porque sin mamá La se trata más Le dije Yo qué vergüenza De hombre Yo tenía 25 años Y no puedo ni cocinar Y me dijo Ya con el boludo Eso mismo le digo yo De las mujeres De aquí Dijo Que qué vergüenza De aquí ¿Lo ves?